Para no ser de mí con no pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. ¡Gracias! ¡Gracias!